¿Qué es la historia de Esaú? Esaú respondía entonces recibir la bendición de su padre. A esto se le llama primogenitura. Pues resulta que en un momento de crisis, cuando aquel, Esaú, tenía hambre, Jacob cuenta la historia, le da un plato de lentejas a cambio de él entonces recibir la bendición, la primogenitura. De ahí viene entonces la expresión cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, dejarlo valioso por algo pasajero. El evangelio de este día, Mateo 13, 44, 46, nos da el caso contrario de una persona que encuentra un tesoro y al encontrarlo vende todo lo que tiene para conseguirlo. ¿Cuál de estos dos casos somos nosotros? Aquellos que pierden lo valioso por algo efímero o aquellos que dejan lo efímero por conseguir algo valioso. A veces perdemos cosas valiosas por cosas pasajeras. La familia, por ejemplo, por descuidarla en el trabajo, en las actividades, activismo, etc. El esposo o la esposa por irse con un amante. La eucaristía, por ejemplo, por ir a participar de un culto protestante. Cosas que necesitamos formación por cosas que me afectan. Veo a veces cosas que no me ayudan en nada mi formación cristiana y descuido formarme con libros, películas, cosas que me ayudarían. Pudiéramos decirlo de esta manera. No cambies lo eterno por algo pasajero. El pecado es un placer pasajero, pero que tiene consecuencias eternas. No solo por disfrutar un momento, cambiemos nuestra recompensa eterna. No cambiemos lo eterno, el cielo, por algo pasajero, el pecado. Pensemos en esos religiosos, en esas religiosas, sacerdotes, misioneros, cristianos, que nos dan ese testimonio precisamente. Descubren el verdadero tesoro. Saben que vale la pena dejarlo todo. Su familia, su país, sus riquezas, sus posesiones, su herencia, su apellido, etc. Son el ejemplo a seguir. El ejemplo que nos dice que cuando encontramos el tesoro que es Cristo, ahí debemos ser capaces de renunciar a eso que es pasajero, a eso que es efímero. Hagámonos estas preguntas este día. ¿Es Dios para mí un tesoro de verdad o es simplemente un recurso? ¿Qué tanto vale Dios para mí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar por Él? ¿Valoro realmente mi fe o la descuido? ¿Pongo en peligro mi vocación, mi actividad, mi identidad como cristiano? ¿Cuido realmente mi fe? ¿Cuido realmente mi vocación cristiana? Que esas preguntas nos ayuden a descubrir dónde está nuestro tesoro. ¿Qué es realmente en eso que nos interesamos? Y el Evangelio nos invita pues a descubrir el mejor tesoro, Cristo. Y al descubrirle, darnos cuenta de que vale la pena dejarlo todo y seguirle. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.